Hola, hola, qué tal, buenas, bueno, bueno, hoy voy un poquito tarde, hola, bueno, como veis hoy estamos en directo, un nuevo directo, un nuevo directo especial, especial y es tan especial porque es mi cumple y hoy en vez de un té tengo aquí mi copa de champán para brindar por mí, por vosotras, así que voy a retirarme un poco el pelo y voy porque la verdad es que está haciendo calor, bueno, espero que se vaya conectando la gente, a ver qué tal, bueno, hola, hola, qué tal, cómo estáis, bueno, que hoy os voy a enseñar algo importante, algo, os voy a contar un poco de mi experiencia, este directo está, seguramente que más de una persona habrá estado aquí antes porque yo soy muy, soy muy puntual, suelo ser siempre muy puntual, pero hoy la verdad es que me he retrasado un poquito, hola Mari, qué tal, hoy me he retrasado un poquito, he tenido aquí acobidas y bueno, pues la verdad es que voy un poco más tarde, pero aquí estoy, hola, que hoy es un día especial, un día en el cual yo quiero compartir una experiencia porque, como he dicho, hace poco estuve en este fin de semana, estuve en un evento, muy guapa en el día de tu cumple, claro, me he maquillado y por eso he tardado también un poco más porque la verdad es que me he entretenido un poco, en maquillarme un poco especial y como he dicho, hoy en vez de el té, tengo aquí mi copita para después poder brindar con todas vosotras y hoy que me he subido aquí arriba, pues normalmente siempre hago los directos abajo, hoy estoy ahí también calor, que voy a apagar la luz, para ver si se ve mejor, bueno, a ver si así, así, que la luz da bastante, bastante calor, bueno, voy a seguir, voy a ir al grano porque no quiero tampoco entretenerme, sobre todo, yo hoy quiero hablar de la fobia, del miedo, del miedo a exponerse, del miedo a la cámara, miedo que yo he descubierto desde hace un tiempo para acá, mucha gente me comentaba cuando me ve en las redes y todo eso me dicen, yo es que soy incapaz, es que a mí me da mucha vergüenza, es que a mí me da como, me siento, me paralizo, me da miedo la cámara y hoy yo quería comentar, quería, quería decir, oye Ale, que tengo esto aquí, quería comentaros y contaros un poco mi experiencia, más que nada, pero en primer lugar deciros que yo pensaba que había menos gente, porque realmente, realmente me he dado cuenta que hay más gente de lo que yo me imaginaba, porque yo veo que hay muchísima gente que está, que tiene Facebook, que tiene TikTok, que tienen las redes sociales y sinceramente, pues creía que no, que la gente le gusta, pues poner alguna foto, poner algo, ponerse, o sea, y no es así, he visto mucha, mucha gente que realmente tiene verdadero pánico, por eso, el otro día, que no sé si lo habéis visto, en este fin de semana, he estado en un evento, en un curso intensivo, en el cual está una amiga, pues que tiene este problema, la reté a que saliera a la cámara y lo hizo, lo hizo. ¿Y por qué he elegido hacer este directo? Pues porque, aparte de que yo ya llevo tiempo viendo como hay muchísima gente que tiene este problema a las redes, a exponerse, pues justamente en este evento, en el sábado, me pasó algo, que fíjate que esto lo tengo para el último, para comentar lo último, pero voy a comentaros lo primero, porque fue algo increíble. Resulta que, bueno, delante de todo, cuando estaban haciendo, dando el curso, bueno, pues se preguntaron que si había alguien que quería, quisiera exponer, exponer sus, su experiencia, y yo casi sin darme cuenta, para que veáis que realmente, muchas veces es nuestra mente la que nos manipula, es la que nos crea esos miedos. Cuando yo me puse y hacía así con el dedo, como diciendo yo, pero porque realmente era mi alma la que me estaba pidiendo que saliera, que hablara. Y sin embargo, mi mente me estaba diciendo, quita, quita, pero ¿cómo vas a salir? ¿Cómo vas a hablar? ¿Qué vas a decir? Y fue ahí, ahí donde yo me di cuenta de que realmente es nuestra mente es nuestra mente la que nos manipula, es nuestra mente la que nos hace bloquearnos, la que nos hace que nos juzguemos, porque es la peor juez. Entonces, ahí fue cuando me pusieron el micrófono y yo me puse a hablar, a contar mis miedos, de cómo he ido superándolos, y yo os cuento desde... ¡Hola, Edu! ¿Qué tal? Mis miedos, que yo cómo he ido superándolos, porque la gente que me conoce, sobre todo tú, Mari, sabe perfectamente cómo hace años, hace años, cuando yo me vine a Madrid, yo tenía 17 años, ya me ha entrado una mosca por la ventana. ¡Hala! Aquí quiere... ¡Se ha invitado! ¡Hola! Bueno, pues hace años yo era una persona súper, súper tímida, súper vergonzosa. A mí me daba vergüenza incluso hablar a la gente, a saludar, o sea, me ponía roja enseguida, y sinceramente lo pasaba fatal. Por eso yo entiendo a la gente que dice que se siente mal, que no, que se bloquea, que se paraliza, que se queda en blanco, porque es que yo lo he sufrido, yo sé lo que es eso. Pero yo he sido una persona que siempre, siempre me he enfrentado a mis retos, a mis desafíos. Nunca me he venido, o sea, aunque he tenido miedo, yo me he enfrentado a ese miedo. El primer reto que yo me planteé, y eso sí que es el gran miedo que yo sentí la primera vez, con 17 años, venirme yo a Madrid sin dinero, sin nada, sin nada. Ahí ya comenzó mi vida, ahí comenzó mi primer desafío. Quiere decir que ya me enfrenté, me enfrenté a mi primer miedo, a mi primer desafío, a verme yo sola, a venirme a una ciudad tan grande como Madrid. Y a partir de ahí yo he seguido avanzando, avanzando siempre, que había algo que se me ponía por delante, yo decía, pero ¿por qué no lo voy a superar? ¿Por qué no? Bueno, pues me enfrentaba, daba el paso con miedo y todo, y lo hacía. Durante años, durante años, he ido superando muchos desafíos, he ido superando grandes desafíos. Bueno, sabéis que yo he organizado muchísimos desfiles aquí en Madrid, y bueno, tengo que decir que cada vez que organizaba un desfile, yo me pasaba todos los días, la semana, pensando, mi cabeza me estaba todo el día pensando, cuando tenga que ponerme delante del micrófono, me voy a quedar en blanco, uff, es que no voy a poder, es que no voy a poder. Bueno, al final lo hacía, con nervios, pero lo hacía, me ponía. El último, y ya lo sabéis vosotras, fue en el 2015, cuando superé, es que ahí está la mosca, aquí, que ha venido aquí a molestarme. Bueno, fue el 2015, cuando yo hice, organizé este gran desfile, ahí sí que, ahí sí que tuve que dar un gran paso, ahí no fue un pasito, ahí fue un gran paso, un gran desafío, porque, un gran desafío, porque yo me enfrenté a cosas increíbles, increíbles, hablar con gente que no conocía, a hacer entrevistas, a hacer, bueno, bueno. Fue algo que yo nunca había hecho, a ese nivel, a ese nivel, y lo superé, pero porque yo, yo tenía mucha ilusión, yo tenía mucha ilusión, yo creía en mí, creía en lo que yo quería, en mi pasión, en lo que yo deseaba, porque muchas veces, cuando realmente, cuando realmente, queremos algo de verdad, lo queremos desde el corazón, no desde la mente, y lo deseas con tanta fuerza, todos esos miedos se van, se van, porque al final, al final, es lo que queda, es lo que tú sientes. Y yo ese día, hola, hola René, ¿qué tal? Gracias, gracias. Bueno, ya me han felicitado un montón de gente, por WhatsApp, por Facebook y todo, y la verdad es que, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pues eso, mi primer desafío, mi primer miedo, fue ese, el enfrentarme a tanta gente, hacer ese gran desfile, y no solamente eso, coger un micrófono y ponerme a hablar. Y ponerme a hablar. Ahí fue donde yo me di cuenta, y ahí fue cuando yo me di cuenta de, de realmente las, las fortalezas que yo tenía dentro, que yo desconocía. O sea, en el momento que dejas la mente, la paras, frenas esa mente, y conectas con este, fue cuando dije, por fin, mi sueño ya lo he conseguido, ya está aquí. Ahí fue cuando yo, realmente, todo ese miedo, ese miedo se esfumó, totalmente, se esfumó. Yo solamente no veía gente, solamente me veía a mí, me sentía yo, se me sentía, me sentía. Y yo decía, he cumplido mi gran sueño, he cumplido un reto, por fin estoy aquí. Eso, eso es maravilloso. Por eso pienso que, que, que los retos, que cada persona tiene que marcarse un reto cada día, un poco, uno más pequeño, hay que dar pasitos pequeños, al principio, y poco a poco, poco a poco, se van, se van consiguiendo cosas. Pero hay que dar pasos, porque de poco sirve, como dice Irene, y como dice Laín, de poco sirve leer libros, que te digan, ver tutoriales. Si luego no das los pasos, si no te pones en acción, si no haces nada, no vas a conseguir cambiar ese miedo, cambiar eso que te está pasando. Entonces, Réme, Réme consiguió eso, porque Réme la reté el día, en Marbella, la reté a salir. Así fue improvisado, fue algo mágico. Fue una mañana mágica ayer, jeje, en Marbella, las dos en la playa, y la reté. Y salió, y no pasó nada. Y después ella se ha sentido bien, se ha sentido feliz, porque ha conseguido un reto, ha conseguido vencer ese miedo a la cámara, salió, y no pasó nada, porque no pasa nada. Yo he conseguido muchísimos, bueno, a lo largo de mi vida podía estar aquí contándonos durante toda la tarde, todo, 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 a lo que me he enfrentado, a todos los retos y a todos los desafíos que yo me he enfrentado. Y realmente, si das el paso, si das el paso, al final lo consigues, al final lo consigues, con miedo, pero hay que hacerlo, con miedo. Como ya sabéis, en estos dos últimos años, mi cambio ha sido abismal, abismal. Nadie me iba a decir, nadie me iba a decir, en dos años, que yo iba a tener un canal de YouTube, que yo iba a estar aquí, dando... Sí, gracias, sí, sí, bebé. Que iba a tener un canal de YouTube, que yo iba a estar haciendo directos, que yo iba a estar expuesta aquí, incluso en mi TikTok, en el TikTok, bailando, cantando, a pesar de que hay críticas y hay que... Pero que da igual, da igual. No, es que lo peor de todo que puede tener una persona es el sentido ridículo, pensar que está haciendo ridículo. Eso no, no. Eso es una creencia, eso es una creencia. Uno tiene que mostrarse tal cual es. Tienes que mostrarte tal cual eres. No tienes que imitar a nadie. No tienes que pensar en, ay, lo haré bien, no lo haré bien, y si me juzgan, y si me critican, y si qué vergüenza, y qué van a decir de mí. No, no, no. Tienes que ser tú. Tienes que ser tú. Auténtica, auténtica. Como tú te muestras. Como... O sea, a mí me ven ahora mismo, aquí en la cámara, y me dirán mucha gente, ¿Cómo qué miedo tú a la cámara? Miedo no puede ser. Pero yo he tenido verdadero pánico cuando yo abrí mi canal de YouTube, cuando yo abrí mi canal de YouTube, es que yo ahora mismo veo el vídeo, el primero, y me dan ganas de coger y quitarlo, porque... O sea, pero, ¿sabéis lo primero que hice? Y lo que dije, que fue algo increíble, que es lo que hay que hacer. Lo que no se puede es disimular tu miedo. Lo que no puedes disimular es que estás cagada. Cagada de miedo. Eso es lo que no se puede disimular. Intentar disimular, intentar aparentar lo que no es. Eso no es. Tienes que ser realista y tienes que ser auténtica. Y mostrarte tal como te estás sintiendo. Y eso es lo que hice yo. Cuando me puse delante de la cámara, lo dije a todos los dos de mi primer tutorial, mi primer vídeo, y estoy cagadita, cagada de miedo. Estoy cagada. Tengo pánico en la cámara. Tengo pánico en la cámara. Cuando tú te muestras así, realmente la gente no te juzga ni la gente. Y que da igual. Da igual quien te juzgue. Da igual que te digan. Da igual. Da igual. Es que, ¿por qué nos preocupa tanto la opinión de los demás? Yo era una persona que era así. Me preocupaba demasiado. Me preocupaba de, de, de hoy, que diga este, que diga el otro, que digan... Siempre estaba pendiente de las opiniones de los demás. Pero últimamente, digo, y es que yo soy feliz haciendo lo que hago y el que quiera verme que me vea. Y el que no nada. Los primeros son las primeras que te juzgan y te critican son las propias familias. Pero, si yo hubiera hecho caso, a gente como mi hermano, pues hubiera dejado de hacer TikTok. Y a mí, el TikTok, a mí me ha descubierto una faceta de mí increíble. Algo que yo desconocía. La tenía ahí guardada, escondida. Porque, de repente, es que tienes que conectar en TikTok, sobre todo cuando tienes un canal, una cuenta que es de, para divertirte. Tienes que conectar con esa niña interior y disfrutar. Porque, si no lo disfrutas, da igual. Es que no, no sirve de nada. O sea, disfrutarlo, es que cuando tú te pones a cantar, no estás cantando para los demás. Cantas para ti. Cantas para ti. Y, y eso es lo que te hace sentir bien. Eso es lo que te hace sentir feliz. Eso es lo que dices. Es que esta soy yo. Es que esta soy yo. Y, y me da igual. El que quiera aceptarme, que me acepte. Y el que me quiera ver, que me vea. Y el que no, nada. Así que, por eso digo, eh, que, que aquella persona, os vean ser, ya lo estoy diciendo todo el tiempo. El otro día, eh, con Irene, me, me pusieron el micrófono, y yo, que me tiene en mi cara la mosca, que me tiene, que he abierto la ventana, y está aquí. Bueno, eh, yo no me esperaba, en ningún momento, yo no me esperaba, en ningún momento, que yo iba a hablar, eh, delante de toda la gente. ¿Sabéis lo que es, estar detrás, y, y ponerte el micrófono, ahí, y empezar a grabarte, y grabándote, hablando, y toda la gente, dada la vuelta, mirándome? Yo no me asusté, yo no sentí miedo, yo no sentí, yo, al contrario, yo expresé, desde, desde, desde el alma, expresé lo que yo deseaba expresar, porque, esta, esta, te dice una cosa, esta no te deja que salgas de la zona de confort, esta, siempre te está juzgando, y te está diciendo, no, no, no lo hagas, no, uy, que ridículo, uy, que te vas a equivocar, y si te quedas en blanco, no, 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 no tienes que hacer caso a esta, tienes que hacer caso a este, porque este no se equivoca nunca, 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 y, y te puede sorprender, porque cuando conectas realmente con la energía del alma, con esa energía pura, esa, esa no se equivoca jamás, que fue lo que me pasó el otro día, que no quería recordarlo, porque no quiero, pero, yo estaba pasando unos días, porque, después de este, de este curso, de este evento, se mueve muchísimo, se mueven muchas emociones, muchas cosas, y yo no estaba en el momento oportuno, para hacer un directo, pero, mi mente es la que, me seguía diciendo, tienes que hacer el reto, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, y, y no era el momento, mi alma me estaba diciendo, no, para, no, no es el momento, y así me pasó, así me pasó, por eso, siempre, hay que hacer caso, a esta, a esta, que esa no se va a equivocar, nunca, nunca se va a equivocar, así que, cuando, yo le doy las gracias a Irene, a Irene, a Irene Cañavero, porque, por todos estos, todo, con la mentoría, de este año, sobre todo, un año que llevo con ella, para mí ha sido maravilloso, lo que he ido aprendiendo, con él, lo que he ido aprendiendo, pero sobre todo, el hecho de que, el día, ese sábado, mágico, ese año, ese sábado, que estuvimos allí, de curso intensivo, ponerme el micrófono, y, y hablar yo, de mis miedos, de cómo yo me enfrenté, a la cámara, cuando, empecé con mi canal de YouTube, ella fue la primera, que me dijo, Mila, tienes que hacer un directo, tienes que hablar, de tu experiencia, de tus miedos, de cómo lo has logrado, tienes que hacerlo, y yo al ver, a tanta gente, que luego allí, me preguntaban, y cómo lo has hecho, y yo no, yo no soy capaz, y no soy capaz, y claro, veía tantas, tantas, tantas personas, que me decían lo mismo, que dije, Jolines, es que es el momento, es el momento, yo creo que, que es cuando, tengo que hablar, tengo que decirlo, tengo que decirlo, tengo que contar mi experiencia, para que le sirva, para otras personas, porque, creo, que mi experiencia, sirve, para que otras personas, que están, en mi lugar, que se han sentido, o se sienten así, que realmente digan, que no, que no es para tanto, no te dejes comer, no te dejes, comer la, convencer, por la, por tu mente, porque tu mente, te va a decir todo el tiempo, que no lo hagas, tu mente, te va a estar poniendo, un montón de excusas, y nunca, y cuántas personas, se pierden, se pierden cosas, cuántas personas, quieren hacer, cosas, y no, se atreven, y no lo hacen, porque, les da vergüenza, porque sienten, que se van a quedar ridículos, que les van a, a juzgar, que la van a criticar, y no hacen nada, y no hacen nada, y es una pena, es una pena que, que, ¿por qué? ¿Por qué miedo a exponerse? ¿Por qué miedo a hablar, a estar en una cámara? ¿Por qué miedo a, a decir lo que piensas, o a ponerte una foto, o a que te graben? ¿Por qué? ¿A qué? ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? No pasa nada, no pasa nada, nada, o sea, y te lo he dicho a ti, Edu, se lo hice el otro día, le hice el reto, a, a Rebe, a ti Edu también, te lo un día, te voy a coger también, cuando vaya por Bermonte, a ver si, haces, o te grabas tú un día, como te dije, grábate un vídeo, grábate, cuenta tu, tu experiencia conmigo, desde que me conoces, cómo te, cómo te has sentido, qué es lo que has conseguido, y, eso te va a servir, para, para darte cuenta, que realmente no pasa nada, o sea, cuenta tú, habla con tu hija, ponte delante de ella, como si estuvieras hablando con ella, y grábate un vídeo, y cuenta, Mila, lo que quieras, he conseguido con ella, a través de ella, está, esto, yo que sé, cualquier cosa, que no da miedo, o sea, y aquellas personas, que me van a ver luego, en diferido, y, que siempre se me olvida, siempre se me olvida, siempre me olvido, porque, como siempre estoy aquí, con gente conocida, voy a, me voy a presentar, para todas esas personas, que me van a ver después, me llamo Mila, soy maquilladora, soy profesional, de la estética, y soy terapeuta holística, tengo mi canal de YouTube, y tengo, mis redes sociales, como, YouTube, digo, tengo, Instagram, Facebook, y TikTok, y todos, se llaman, creemos tu belleza, así que, ahí me puedes seguir, y, nada, ya que me he presentado, para estas personas, que me van a ver después, pues, sigo, creo que he dicho, todo, todo, lo que, creo que debía decir, he contado, todas mis experiencias, y, animo, a cada persona, a cada persona, que, tenga una idea, que, tenga un proyecto, que tenga un objetivo, que quiera hacer algo, y que, por miedo a la cámara, no lo hace, por favor, por favor, no, no, grábate, grábate una vez, y otra, ponte un papel, primero, si quieres, y escríbete, un pequeño guión, y, 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 practica, un día, y otro día, y otro día, y otro día, lo que he hecho yo, practicar, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y dar pasos, porque, si no das pasos, si no te pones en acción, es que no consigues nada, da igual los conocimientos que tengas, da igual que tú, que te digan, que te aprendas un montón de cosas, si no lo practicas, no vale de nada, tienes que practicar, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, para poder llegar, para poder llegar, para poder llegar, a conseguir, ese objetivo, tienes que hacerlo, tienes que dar el paso, y, el primer tip que yo doy, el primero, de todo, cuando te pongas delante, de una cámara, no intentes, juzgarte, no empieces a decir, qué dirán de mí, y qué van a pensar, y si me equivoco, y si me quedo en blanco, no, no, muéstrate, como si estuvieras hablando, con una amiga, muéstrate natural, como tú eres, real, o sea, así, auténtica, auténtica, y si tienes nervios, dilo, oye, estoy nerviosa, uf, es la primera vez, estoy nerviosa, pero bueno, a ver si, poco a poco, me voy a ir soltando, dilo, dilo, porque eso te va a ayudar, a que, a que te relajes, a que te relajes, y la gente lo entiende, la gente lo entiende, no pasa nada, la gente lo entiende, pero tienes que dar el paso, tienes que hacerlo, y tú, Reme, ponte tu foto, ponte la foto, te quiero ver la foto ya, en las redes sociales, en las redes sociales, aquí, la mosca y yo, que me tiene, que ha venido, a acompañarme, y me tiene ya negra, bueno, pues eso, que, no, hay miedo, que no, que los miedos se superan, los miedos, que se hacen las cosas, con miedo, pero se hacen, creéis que yo, cuando me he puesto, a hacer los directos, ha sido llegar, y ya está, y que bien, no, en los primeros directos, he cometido muchísimos errores, y sigo todavía, cometiendo errores, pero no importa, porque se va aprendiendo, se va aprendiendo, no pasa nada, porque se cometa un error, un día, porque algo no te salga bien, el otro día, no fue un error, en el otro día, fue algo, ya buena, fuera de serie, pero, que no pasa nada, porque cometas un error, no pasa nada, porque te equivoques, no pasa nada, no pasa nada, pero hazlo, hazlo, y ponte, ponte delante, ponte delante de la cámara, grábate, grábate una vez, y otra, hazte fotos, ponte, y hazte selfies, y maquíllate, y hazte una foto, y otra foto, y otra foto, y pon tus caras, y ponte así, y eso, te va a ayudar a que, a que tú, te hagas amiga de la cámara, que es lo que yo estoy haciendo, haciéndome amiga de la cámara, porque al principio yo le decía, me tiene, te tengo así, pues tienes que hacerte amiga de la cámara, y para hacerte amiga de la cámara, tienes que estar ahí, ponte a hacer una foto, hazte otra foto, ponte de una forma, ponte de otra, maquíllate, ponte bien guapa, y venga, ponte fotos, y grábate, grábate con lo que sea, haciendo una comida, explicando una receta, como si estuvieras hablando con una amiga, pero grábate, 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 y luego te ves, y luego te ves, y seguramente que cuando te veas, vas a decir, uy, pues no lo he hecho tan mal, uy, pues, oye, pues, fíjate, parece que estoy bien, eh, o sea, que es hacerlo, 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 una vez, y otra, y otra, cuando yo me ponía a hacer los directos, al principio, os voy a decir, que me pasaba, media, una hora, yendo al servicio, cada tres por dos, o sea, quiere decir que, 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 que ese miedo, sigue ahí, esa inseguridad, porque todavía no, vas, vas dando pasos, y vas consiguiendo cosas, pero yo, ya te digo, que cada vez, que me ponía a hacer un directo, es que no paraba a ir, y me, y mi mente me, me decía, no, no lo hagas, no lo hagas, esto, lo otro, me ponía 50.000 excusas, para no hacerlo, pero no hacerlo, pero a pesar de ir al baño, 40 veces, a pesar de, de todo lo que me quería decir esta, que esta no paraba, yo decía, lo hago, y lo hago, y lo hago, si me equivoco, como si no, pero lo voy a hacer, y así es como he conseguido llegar hasta aquí, así es como he conseguido, superar, muchos miedos, y superar muchas cosas, y hoy, no, como he dicho, no tengo el té, porque, como ya os he dicho, es mi cumple, y hoy quiero brindar, con champán, así que, y como ya os he dicho casi todo, porque no sé ni qué hora es, no sé el tiempo que llevo, me estaría aquí, hablando con vosotras, estás muy guapa, felicidades, pues, mirad, no sé si se ve, un poco, el ojo, que me he maquillado, hoy para que veáis, y luego me cojo, me hago fotos, pin, y fotitos, y fotitos, y me voy haciendo, a verme, y cada vez, más, mirar, bueno, tiktok, el tiktok, cuánta gente, cuánta gente me habrá juzgado, me habrá dicho, pues, qué vergüenza, oye, madre mía, yo no sé, cómo, cómo, cómo se pone a bailar, o cómo hace esto, cómo, me da igual, es que, es que me da igual, lo que opine, porque yo sé que también hay gente que, que le gusta, que le encanta, que le hace sentir bien, que dice, me alegra el día, me alegras, es de verdad, muy guapa, te gusta, o sea, entonces, que os gusta, eh, el maquillaje que me he hecho, bueno, luego me haré una foto, este maquillaje especial, hoy, de cumpleaños, hoy, estoy, ha sido, muy valiente, yo doy fe, vale, claro, a ver, tú me conoces, desde siempre, desde que éramos niñas, y entonces, sabes perfectamente, y hay muchísima gente, gente que me conoce, de cuando yo me vine, con 17 años, siendo una cría, y, y me ven y dicen, no eres ni tu sombra, no eres ni tu sombra, lo que yo he conseguido, es que ha sido alucinante, y es que yo, cuando he hecho la mirada para atrás, es que no me lo puedo creer, si solamente en estos dos años, ha sido, increíble, increíble los pasos que yo he dado, y, y cuanto más pasos das, y cuanto más, cuanto más aprendes, cuando más, cuanto más, te enfrentas a tus miedos, a tus retos, a tus desafíos, más fuerte eres, más valiente, más coraje tienes, y eso es una de las cosas, que, fijaros, que, es una de las cosas, que yo he aprendido, he aprendido con Irene, y he aprendido también con la IN, cuando te dice, que, que no es lo mismo, lo que, lo que tú ves, de ti misma, que lo que ven los demás, y te asombras, cuando te, cuando la gente, te dicen cosas, como el otro, el, el evento este, de Irene, me quedé alucinada, cuando, me repetía a muchísima gente, eres un ejemplo a seguir, eres un ejemplo a seguir, tienes fuerza, tienes, tienes poder, yo, me quedaba, y decía, tienes luz, tienes luz, todo el mundo me decía, tienes luz, tienes energía, y, y yo decía, tengo luz, tengo energía, la gente, ve muchas veces cosas que, ni si, ni siquiera, que chute de energía nos está dando, jajajajaja, Hoy, aparte de mi cumpleaños, es el último día del verano y hoy comienza el otoño. Así que celebramos dos cosas, mi cumpleaños y la entrada al otoño. Y feliz, feliz de estar aquí con todas vosotras. Y un chute de energía, que eso es lo que yo quiero. Bueno, eso que me ha costado a mí entender, porque cuánta gente me lo decía, y yo al principio no me lo creía. Yo decía, yo tengo luz, tengo energía, soy inspiración, porque es una de las cosas que me han dicho. Es que tú eres inspiración, tú inspiras a la gente. Incluso me han llegado a decir, en Réme me lo ha dicho también, tus palabras son sanadoras. Y me lo han dicho ya varias veces, digo, mis palabras son sanadoras, son sanadoras. O sea, quiere decir que cuántas cosas no vemos de nosotros mismos. Por eso, empieza a verte tú, a verte como eres. Pero enfrentándote también al espejo, a la cámara, ahí. Y habla, habla a la cámara, háblale a la cámara. Y ponte, y hazte fotos, y mírate, y mírate, y mírate, y acéptate tal como eres. Porque eres fantástica, eres increíble. Y eso es lo que te tienes que decir, soy increíble, soy fantástica. Y nada, me estaría aquí horas y horas hablando con vosotras. Pero tengo que ir preparando cosas porque mañana voy a celebrar, es que hoy cumplemos años, mi marido y yo. El mismo día los dos. Cuatro años mayor él, pero el mismo día. Y mañana viene mi familia y lo vamos a celebrar. Así que estoy, tengo que preparar tarta porque a mí me gusta hacerla yo. Pero ya os enseñaré cómo hago la tarta de manzana. ¿Qué me sale? A mis nietas les encanta la tarta de manzana. Y bueno, pues nada, mañana lo celebraremos. Quiero hacer cosas, tengo que hacer bastantes cosas, preparar. Pero ha sido un placer, un placer estar aquí con vosotras. Estar aquí y sobre todo, quiero hacer un brindis, un brindis por todas vosotras. Por todas vosotras. Porque estemos aquí muchos años, que duremos muchísimos años pudiendo celebrar cada año un cumpleaños, un año más. Que yo siempre digo, como le decía a mis hermanos, un año más vieja, digo sí. Un año, un año que me regala la vida, un año más que me regala la vida. Yo lo veo así, un año que me regala la vida, un año más, un día más, un regalo más, un milagro más. Porque eso es lo que es, yo para mí es, para mí es mi milagro, un milagro más, un día más. Así que, por todas vosotras y por mí, chin, chin, un brindis. Felicidades para tu madre, también, yo os lo daré. Me voy a tomar ahora toda la botella que me queda. Y hoy, sí, contenta, contenta, voy a coger a mi marido y le voy a decir, venga, vamos a tomarnos una botella de champán los dos, aquí vamos a celebrar esta noche los dos solos. Por vosotras. Espero, espero que os haya servido, chin, 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 bueno, dejadme, aunque no tengáis a la copa, ponerme una copa, pin, pin, chin, chin, corazones, corazones, muchos besos, muchos besos y gracias, gracias por estar aquí. Gracias a las personas que me van a ver luego en diferido y también, como ya siempre os digo, dejo aquí los enlaces de mi canal de YouTube, de TikTok, de todos, todas mis redes sociales, para las personas que me vean después y me quieran seguir. Ahí voy a dejar todos los enlaces. Así que nada, voy a seguir tomándome mi copita. Gracias, 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 un beso, un beso y hasta el próximo directo. Chao. 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 Chao.